Un vasto sector de fuerzas políticas e independientes chilenas quedó fuera del acuerdo entre la derecha y la socialdemocracia, que busca redactar un segundo borrador constitucional, el que será votado en diciembre de este 2023. De una maniobra de los sectores dominantes del país de la limarquía, ligada con el imperialismo, el inversionismo internacional, de los dueños de este país, para perpetuar un modelo económico. Y eso es lo que se llama proceso constituyente, en la cual no participa la gente. Ellos han sido los sostenedores del sistema neoliberal que se pretende mantener con esta nueva constitución. No estemos pensando que esta nueva propuesta va a significar un cambio dentro del modelo neoliberal y dentro de la institucionalidad y legalidad que sostiene ese modelo, sino que va a ser más de lo mismo. Movimientos sociales chilenos ponen en duda este acuerdo, el que denominan cocina constitucional, que buscaría postergar las demandas populares y sociales bajo una polémica comisión. Desde el estallido social, desde los movimientos estudiantiles, han sido transformadas aquellas demandas hacia los intereses de los mismos de siempre, hacia los intereses de las políticas neoliberales y de los mismos políticos que vienen gobernando hace ya más de 40 años. Que hay 12 puntos o principios que van a llevar adelante o que tienen que llevar adelante. No se pueden salir de ahí. O sea, la constitución ya está en el fondo escena. Y es por eso que estos señores están tan preocupados de sacarla rápido, ¿no? Cosa que la gente no se dé cuenta, ¿no? Y que vemos con una camisa de fuerza que es esta constitución. Adelantan su actitud política frente a estos acuerdos, que no están basados en el consenso general entre diferentes colores. La posición que nosotros tenemos es el boicot, en términos generales, a este engendro antidemocrático y antipopular y antinacional. Llamamos al voto nulo, ya que no corresponde ni a los intereses de la gente. Según el servicio electoral, el 7 de mayo de este año, se efectuará la elección de 50 militantes de derecha y de la socialdemocracia, integrantes del Consejo Constitucional, quienes deberán entregar un borrador según sus intereses políticos a ser plebiscitado el 17 de diciembre de 2023. Manuel Arismendi, Hispán TV, Temuco.